En el día de ayer, la dirección de la empresa ha subido un informe a la Comisión Nacional de Valores, donde expresa públicamente la intención de cerrar las plantas productivas de solventes oxigenados, aromáticos y alifáticos, y que la empresa tome un perfil logístico, o sea, le va a dar mayor relevancia a lo que es su terminal portuaria y su zona de despachos. Por lo tanto, en la tarde de ayer le comunicó a parte de su personal, gente afiliada nuestro sindicato de personal jerárquico y gente no convencionada, la retención de tareas. ¿Qué implica esto? Que la gente se quede en su casa y en tanto y en cuanto hice una presentación de un plan preventivo de crisis mediante el Ministerio de Trabajo de Nación. ¿Cuántas personas afectadas en teoría, o por lo menos el número que están manejando, son las que por ahí padecen esta situación? Y hasta ahora son 30 personas. No sabemos si esto va a ser más y si se irá a trasladar hacia los trabajadores convencionados, que serían la parte de operarios de la compañía. Bueno, ahora comienza una etapa de negociaciones en el cual el plan preventivo de crisis presentado tiene que ser homologado o no por el Ministerio de Trabajo y de ser así, bueno, se llevará a cabo de esa gente que hoy por hoy está con tareas retenidas el despido de los mismos. En tanto y en cuanto, la empresa tiene abierta una indemnización voluntaria respecto a que está ofreciendo un 70% del valor total de su indemnización. Y llegado el caso que el plan preventivo de crisis se lleve a cabo, es un artilugio legal del cual las empresas se agarran para pagar el 50% de las indemnizaciones. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los trabajadores de adherirse a este beneficio, por llamarlo de alguna manera, que está ofreciendo la empresa? Y mediante el lapso del tiempo de estos 15 días hábiles que durará la negociación del plan preventivo de crisis en el Ministerio. Las plantas productivas están paradas, solo está funcionando el sector de puertos y despachos. Nuestro sindicato de trabajadores jerárquicos ya tiene todas las herramientas legales en sus manos para defender a nuestros compañeros y que al menos si esto no se lleva a cabo o si la intención de la empresa es cerrar sus puertas, al menos productivamente, la gente pueda irse de la misma con la indemnización que le corresponde y con el 100% de sus saberes.